El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Esta tarde, cuádruple choque en el Gironcahuid en Tarapoto. Una camioneta, un auto y dos trimóviles participaron en el hecho conductor de un trimóvil. Resultó herido. Clausuran dos locales de venta de abarrotes en la cuadra 4 del Gironcahuantinsuy en Tarapoto por el barrio Comercio. Encontraron 600 productos de consumo humano que eran vendidos, vencidos y sin registro sanitario. Luego de las constantes denuncias de los pobladores que habitan por la residencial Los Sauces en la banda de Chilcayo, rellenan piscina, que se había convertido en criaderos de zancudos y otro tipo de insectos. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. Con los más altos estándares de calidad, Unigas rinde más que los demás.